Aquí estoy con el mismo sentimiento de ayer, hoy y siempre, chaval del amor internacional Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, no dejo de pensar en ti mi amor Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, no dejo de pensar en ti mi amor Quisiera averti una vez más, chiquita, chiquita, dame una oportunidad, prometo no falle a ti Quisiera averti una vez más, chiquita, chiquita, dame una oportunidad, prometo no falle a ti Y para el duro de las mezclas, Rudy Dizé en Nueva York Y a mis hermanos ecuatorianos, allá en España, Madrid, Valencia y a mi gente de Murcia Música Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, no dejo de pensar en ti mi amor Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, no dejo de pensar en ti mi amor Quisiera averti una vez más, chiquita, chiquita, dame una oportunidad, prometo no falle a ti Música Quisiera averti una vez más, chiquita, chiquita, dame una oportunidad, prometo no falle a ti De corazón a corazón, agradezco a todos mis amigos y amigas de las redes sociales Gracias por su apoyo Música 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 Música